Los negocios que le dejan millones a Carelli Ruiz. En el mundo digital, donde las fronteras entre el entretenimiento y el emprendimiento se difuminan cada vez más, surge la figura de Carelli Ruiz, una joven de 22 años originaria de Monterrey, Nuevo León, que ha sabido capitalizar su popularidad en online, convirtiéndose en una de las personalidades más influyentes y exitosas de México en esta plataforma. Carelli, con su carisma y talento, ha logrado acumular ingresos superiores a los 3 millones de pesos mensuales, cifra que no solo habla de su éxito en online, sino que también la posiciona como una de las modelos mejor pagadas en este medio en México. Sin embargo, lo que realmente destaca de su historia es cómo ha sabido trascender más allá de la plataforma, convirtiéndose en una auténtica empresaria. Lejos de conformarse con su éxito en online, Carelli ha diversificado sus inversiones, adquiriendo propiedades y sumergiéndose en el mundo de los negocios con una astucia envidiable. Su visión emprendedora se refleja no solo en sus movimientos financieros, sino también en su generosidad hacia su familia, a quien apoya sin reservas, y en la compra de vehículos de lujo que evidencian su buen gusto y éxito económico. En una reciente entrevista con el youtuber Roberto Martínez, Carelli compartió su intención de retomar sus estudios en enfermería, una pasión que había dejado en pausa para contribuir al bienestar de su familia. Este deseo de crecimiento personal y profesional revela una faceta más inma de Carelli, demostrando que su visión de futuro va más allá del entretenimiento digital. Con ganancias mensuales estimadas en 3.140.000 pesos, Carelli no solo se enfoca en el presente, sino que también planifica su futuro. Ha expresado su intención de establecer un límite de dos años en online, tras lo cual buscará explorar nuevas oportunidades de negocio, asegurando su estabilidad financiera a largo plazo. Más allá de su éxito empresarial, Carelli Ruiz se destaca por su corazón generoso, ha sido partícipe en diversas iniciativas benéficas, desde la donación de útiles escolares y juguetes para niños, hasta contribuciones significativas para el tratamiento médico de seguidores en necesidad. Estos actos altruistas demuestran que, para Carelli, el éxito va de la mano con la responsabilidad social. La historia de Carelli Ruiz es un testimonio de cómo el talento, combinado con una visión empresarial y un compromiso con el crecimiento personal y la responsabilidad social puede abrir puertas a un éxito sin precedentes. Su trayectoria nos invita a reflexionar sobre el potencial ilimitado de las plataformas digitales y cómo pueden ser el trampolín para lograr sueños más grandes. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.